Ver después No te cargas, dale al play ¿Ya te cargas? A ver, tienes que darle al play Oscar Espérate, te lo escribo Por si acaso, no me estás oyendo A ver A ver, un momento No, no te has perdido nada Ya está, vamos a empezar ahora justo Vale Continuar Sí Ya me funciona Es que le tienes que dar al play Hora de jugar Ethan encuentra el brazo de serie D Tras exterminar a Exterminar a una mutada Marguerite y a sus insectos Zoe y él ya tienen Lo que necesitan para crear el suero Al llegar la caravana Zoe no está Esta recibe La llamada de Lucas Quien le ha preparado algo especial Vale Lucas Este Lucas Zumbao Nos hemos quedado por ahí Vale Está justo que vamos a entrar donde Lucas Ahora Sí, estilo del brazo Sí, estilo del brazo Que le arrancamos el brazo al serie D De todas formas Como tengo el vídeo de ayer Que lo tengo entero Desde el principio hasta aquí Si por ejemplo Si por ejemplo algún día te quedas pillado Cuando te lo quieras pasar Pues ya sabes que hacer Te ves el vídeo Y dices Vale, por aquí Y ahora tengo que hacer esto Y esto lo otro Pues le queda bastante Hombre No pasamos un montón Avanzamos un huevo ayer Pues ayer Ya te digo yo Que tengo el vídeo El último de ayer por la noche Que ahí Si te quedaste en algún lado pillado Pues lo puedes ver No, tienes que jugarlo Tienes que jugarlo Hombre Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí en el baúl? Vale La cinta de vídeo ya la vimos Que es la del cumpleaños feliz Sí Cumpleaños feliz Esta la dejamos Que la vimos ayer ¿Y esto qué es? A ver Mira Esta pistola me mola La podríamos cambiar Por la otra A ver Pues esta la cambiamos Vamos a ponernos esta La que es un poco mejor Eh, eh Me he pasado aquí Sí, ¿eh? ¿Por qué no? Eh Tengo muchos wits Eso es bueno Es que estás mucho en el canal Como me diste follow Pues Monedas No teníamos más Vale Vimos el vídeo Tenemos que ir a donde Oscar Ay, ay, ay Los bichos Hay los bichos Ay Abre la puerta Cierra la puerta Adiós Qué mal rollito Vale Vale Y nos hemos quedado aquí Que aquí dimos la vuelta Vale Vamos a romper esto Mira munición Vale Estos son cables Que hay que esquivarlos Me acuerdo Porque me comí Todos los cables La primera vez Y además Están bien 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 Escondiditos Vale Vamos a coger Munición de pistola Vale Por aquí no hay nada más Vamos a curarnos un poco Disparales Ya No, no voy a gastar munición En eso La verdad Es que He gastado munición Un poco a lo tonto Vamos a agacharnos Por aquí Por aquí no hay nada Y a subirme el volumen Y así escuchamos Más los sustos A ver Vale Y esto vamos a ponerlo Un poquito más para allá Ven Gogo Hazme compañía Que si no me da yuyu Vamos a poner A Gogo Por aquí Vale Ahí estamos Ah vale Que tenemos que ir por aquí A este Si que le tengo que disparar A ver Sí Bueno Ojo Sí Cabrón Si me lo como Me matas Y me acuerdo del policía Que sufrió racismo Sí Esto es un problema Porque sé que hay algunas Que sueltan ¿Ves? Ah vale No Esta no explotaba Hay algunas cajas Que explotan ¿Ves? Como esa Por acá ¿Qué te han hecho Las pobres cajas? Será cabrón A ver Esto está cerrado Vale Vamos a disparar Esto por aquí Que aquí Sí que hay Muchos cables Vamos a agacharnos Por aquí Por aquí Por aquí Ya estamos Vamos a Esto es donde meten al tío ¿Eh? Lo meten aquí Lo que se vea ahí al moza Este O al que es que le escribe en el brazo Luego 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 Vemos Sí Necesito un código Esa caja sospechosa ¿Qué caja? Esa caja sospechosa Que nada De momento no hay ninguna caja Está para guardar Vamos a Vale Cuando llegas aquí ahora Volvemos Y debería salir Lucas A ver Vamos a toquetear Ahí Es que cabrón A ver 0-5 0-5 0-5 1-4 Y Enter Y Así que me tengo que echar para atrás Mira la leche Que cabrón Ya ves Hijo de perra Vale Vamos a por el código Esto todavía no se ha abierto No Vale Eh Sí Mira No ¿Qué ha pasado ahí? Esto todavía no lo hemos abierto No No Esto tiene que bajar Tiene que bajar unas caritas por ahí Ah mira Se ha abierto todo esto Vale Vale Que no haya cables Vale Es una putada Pero es que Como hay cajas que explotan No me las juego ¿Sabes? Vale Vale Esta persona me la mola más Eh Sí Me lo he pasado una vez Pero ya no me acuerdo De muchísimas Muchísimas cosas O sea Me acuerdo de lo que más Me ha dado por culo Que a lo mejor He muerto Cien veces Y se te queda grabado Pero Pero no O sea Hay muchos sustos Que ayer me comí Que los tengo en los clips De Anuki Los hizo Y me pegué una Hostia Contra el En un susto Contra esto Contra la madera Del escritorio Impresionante Por eso no me la juego Con las cajas estas Porque me comí Yo no sé Cuantas cajas Me comí Casi ve como el cable Hijo de puta Madre que te parió Ay Ay Muérete 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 ¿Ha muerto? Uh Uhhh Chaldad Hay que no ha muerto A ver si se ha muerto Joder Que susto A ver A ver A ver Cómo pasamos por aquí Sin liarla Es joder Es que están Está esto petado de cables Espérate No Necesitamos Plotar algún cable Vale Vale Creo que así ya no Mira moneda antigua Que son coleccionables Hay que yuyu de verdad Con los cables Vamos a Pues mira Esa explotaba Y no ¡Eh esteroides! Chachi Vale Vale A ver Luego los miro Dice Que es mala gente Vale Por aquí parece Que ya no hay nada más No Vale Me voy Me voy de aquí ¡Hijo de puta! Me he comido Toda la bomba Que he pasado Despacito Que he pasado Con tu rollo A ver Uh 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 Ay 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 Corre La madre Que os parió Vale Joder A ver Vale Que feos son Los cabrones Si si Ay Ay Estos que yuyu me dan Me cago en todo Eh 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 La madre Que te parió Pero si estabas ahí tirado Muerto ya cabrón Joder Vamos a coger esto Que lo vamos a necesitar La pólvora Para hacer munición Eh Con los bichitos Ellos solo te quieren abrazar ¿En serio? ¿Ready? Son los bichos más malos que hay Y más feos Vale Esto está muy oscuro Todavía no Tenemos que ir por aquí Vamos a cotillear bien Por si hay cosas Escondidas Mmm Mira Sin munición Unos platos Vale 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 Cariñosos Si Son Vamos Son un amor Son feos Pero tienen sentimientos Vamos a guardar La moneda Esta para guardar partida A ver Aquí que hay Munición de escopeta Eh Para hacer Combustible De Del lanzagranadas O sea Del lanzallamas Mmm Jeje Vale Una caja Venga Me arriesgo Fluido Con los fluidos químicos Que hacemos La munición Y para curarte A ver Aquí hay alguna Que me explota Fijo Ah pues no Mira Fluido químico El amarillo Es más caca Que el rojo No me diga Ah coño El mono Joder No me asustes Hombre A ver Vale Pues De momento Ya está Esto investigado No sé Vamos a ir Para abajo Por aquí Mira Más cajitas Munición Munición Por favor Que eso nos viene Realmente bien Esto Con esto Se activa algo Nos falta Una batería Vale Hay alguna batería En algún lado Eh Otra caja Munición Vale O sea Aquí creo que Me salía Un bicho Raro De cojones Vale Pero Ahora mismo Estoy un poco Desorienta A ver No Vamos a subir Para arriba Vale Si por aquí No hemos estado Ah Mierda Mucha suerte Estábamos teniendo Vale La hierba Otra caja Vale Munición Vale Escúchame Vamos un momento A Vale Vale Está todo recargado Vamos a recargar esto Anza ya más Chachi Vamos a Hacernos Potingues Que no tenemos Potingues Para curarnos Eh Vale Aquí tenemos Dos botellitas De estas Para curarnos Y Demunición De momento Tenemos O sea Que no Estoy por hacerme Otra Tengo muchas Hierbas De estas Y así me quito Espacio Vale Mira la batería 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 Vale Porque hay un cable ahí Vale Vamos a poner la batería Vamos a curarnos Batería Batería Ahora Todo lo que explota Será cabrón El tío Hijo de puta Vamos a quemarle el culo Hostia Vamos a ponernos Vamos a ponernos La jopeta Joder Cabrón ¿Dónde te disparamos? ¿A ti en la tripa? Hostia 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 Este como me enganche Se me destroza Ay Uff No sé disparar De ahí Ahí estamos Vale Nos lo hemos cargado Toma ya Sí Medio rellelito Pero ¿Qué hace aquí el marido de la plaga? Sí Es verdad Es verdad Totalmente Vamos A ver Que no me explote nada Que ya no me fío Una mierda Hay que esposar Por el otro lado Vale Vamos a ponernos esto Vamos a mirar bien Que no haya cables No No hay nada sospechoso No Están en Dead but Deadly Su esposa Que es la que he cogido yo antes Para vomitar Vale Voy a curarnos un poquito Que veáis bien toda la pantalla A ver Eh, mira Suido químico Una nota Mira la contraseña 1408 Eres el siguiente Vale 1408 Acorda por si no me acuerdo yo Vale Vale, vale Marcelo Vale Suerte, suerte las partidas Está medio cucu 1408 Eres el siguiente Vale Eh Amirita Yo creo que ya tenemos Muchas monedas No Podríamos ir Antes que hacer esto Vamos un momento Al baúl De Del este Y compramos La El arma nueva Porque lo tenemos Ahí Ahí Vale Vale Esto lo hago muy despacito Que antes me comí un cable Y no sé ni cómo Vale Joder Sí que es largo El pasillito ¿Podríamos salir? Sí Vale Vamos a la caravana Vale Y corremos Ahí por aquí Bichos Ay Que yuyu me dais Vale Vamos a La arma Está rara No están las monedas Aquí Mira Nos falta Una moneda Que las tenemos por aquí ¿Dónde están? Aquí Justo Una moneda Que nunca me he cogido Este arma Siempre me he cogido Los esteroides Y esas cosas Entonces Yupi Tenemos un arma 44 No sé qué A ver Vamos a leer Un poco De qué va Impacta Con un Camión Pero Como un camión Pero tiene mucho retroceso Bueno Sí ¿Por qué no? La podemos cambiar Por El lanzallamas Ahora mismo Luego Si no Nos lo volvemos a cambiar A ver Esto La tengo que poner aquí Para volverme a cambiar Aquí Vale Y ¿Hay algo más que te voy a dejar? No El combustible De lanzallamas Y esto Por lo demás Estoy Estoy bastante bien Vale No te cierres Coño Coño Joder No mires Hacia atrás No mires Vale Vale Ahora sí Ya Era 14 08 ¿No? La contraseña 14 08 Chachi Uh Vale 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 Que por cierto ¿Dónde tenemos la pipa? La Esta es la nueva Ah no Está aquí En el lado derecho Vale Vale Mola Mola el arma Es algo Está chula No No Porque me Prefiero Por probar las pistolas Sabes Más que nada Aunque sí La verdad es que La pistola está más molado A ver Vamos a probar 14 0 8 Open Happy Happy Hijo puta Vale Sí Aquí tenemos que dejar todo La madre Que lo parió Vale Vale Cabrón 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 Ah Vale Vamos a cogerle la vela A ver Vale Ah Vale Primero tenemos que ir Por aquí Y aquí apagar La vela Vale Sí Sí Hijo puta Como el otro Que le has quemado vivo Esa boca Hay niños en el edificio En algún sitio Creo Ya no estoy seguro Qué cabrón Vale Ah 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos coger ya esto Sí Vale Qué asquito Vale Tenemos que limpiar el telescopio Así que vamos a ponernoslo Vamos a ver Aquí que lleva Ahí está Volver Vale Aquí necesitamos la tuerca Para esto Necesitamos lo del telescopio Chachi Esto No lo quito Vale Porque si no empieza a salir Ahí un combustible Mazo de raro Y me acuerdo que ayer En el vídeo Nos ponen loser Nos ponen lo del loser Que es lo que hay que poner En el vídeo que te pasas De De esto De los happy Y no sé qué Vale Vamos a utilizarlo Vale Niña Pájaro Bebé Ay Qué asco Vale Sí, sí, sí Es que esto ya lo hemos hecho En un vídeo O sea Que el tío Lo ha palmado Eh Niña Pájaro Bebé Vale Todo esto Te lo haces antes En un En un vídeo Yo lo estoy haciendo Más así En plan rápido Porque Sé lo que había que hacer Encendemos la vela El muñeco No hace falta Ni quemarlo Porque ¿Para qué? Igual que lo del globo No lo vamos a quemar A ver A quemar globitos Esto me gusta Esto lo cogemos Pero No lo voy a usar Porque te haces pupa A ver Loser Era Era lo que nos escribía El robot En el brazo Vale Vale Vamos a coger esto Válvula No, no, no Es que esto lo hemos Ayer Justamente Lo cerré aquí Lo hemos pasado En un vídeo Que hay un vídeo En el que haces esto Y el tío la palma De todas formas Me acuerdo Porque también Me costó a mí Lo que te digo Hay cosas que Me resultaron muy complicadas Y me acuerdo Esto ahora Al final Me acuerdo De que De que murí Bueno, morí Morí tres veces Entonces me acuerdo De Veis, ahora hemos cerrado el agua Ya podemos encender la vela Y ponerle la tarta Se cierra la puerta Y todo se empieza A prender fuego Por eso no hay que coger Lo del este de aceite A ver Todo esto lo haces mal Cuando eres el tío Coges esto Y con esto La harías parda Vamos a poner la vela Y aquí morí Tres veces ahora ¿Sabes? ¿Ves? Se nos cierra la puerta Mira Y ahora esto Que cogerlo Ponerlo aquí Hijo de puta Vale Que ahí esto Hasta que lo averigüe Flipas Explosión Que aquí también La palme Es que la palme Muchísimas veces Está todo cabreado Se supone que esto No para ti Matita sea Mira Se acaba de ir de aquí El cabrón Mira Ahí están Nia Y Zoe Hijo puta Mira Esto es lo que necesitamos Cabrón Capullo Como dice él Serie B Qué casquito Vale Antes de entrar Ya nos equipamos ¿No? Ya Ya nos vamos a equipar Esto Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos No Eso no A ver Munición Las hierbas La manivela La necesitamos El brazo Aquí pistola No Esta no es la que teníamos puesta Teníamos puesta Esta Esta Y esta otra El cuchillo Al ganzuar Nos vamos a poner La medicina Municiones Munición Esto 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 Y ya Vale Vamos a Que ponga los subtítulos A ver Que coja la hecha A ver Cómo ponemos Los subtítulos A ver En pantalla Aquí no A ver Sonido No me deja poner los subtítulos Estos son los controles Nada Esto Nada Idioma Aquí Subtítulos Sí Vale Ahí tenéis los subtítulos Oscar Vale Vamos a Usar la manivela Aquí no hay nada Aquí no hay nada Eh Sí Mira Munición Vale Coge el hacha Coge el hacha de juguete Me ha hecho gracia Eso Sí No sé para qué sirven O sea Coges un hacha Y una escopeta De juguete De madera Pero en ningún momento Lo utilicé En el juego Igual que las fotos Del carne de mía Que es lo primero Que coge No No lo utilice Para nada Eh Vale Vale ¿Dónde tenemos el cuchillo? Aquí Fluido químico Munición Vale Vamos a ver si lo tenemos todo recargado Sí Sí Vale Esta me mola Vamos a probar la nueva Tengo tres balas Nada más Pero bueno Ya Ya haremos más Munición Manivela A ver Vale Vale Pues aquí Por aquí Puta madre De un tiro Le he matado Hostia Pues sí que mola el arma ¿No? Sí que renta Aquí hemos estado Tenemos tres balas Nada más Que eso es lo malo Oh 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 no No Yo de estos corro Paso de luchar Contra esos Que me quedo sin munición No jodas Corre No A la mierda Que no tengo munición Ya más de esta Ay 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 Puta madre Cierra la puerta Vale Me quedaría sin munición Y a ver Pólvora Vamos a A crear un poquito De Munición A ver Si nos sale munición De esta No Nada Vamos a tener que dejar Este arma Por el momento A ver Esta Y poner un lápiz Lanzagranadas Vamos a poner Lanzagranadas Lanzagranas Coño Vale Esto lo voy a dejar Creo que no lo necesitamos más Por el momento Tengo mucha munición Vamos a guardar partida Eh eh Que no he guardado Un momento A ver Ahora Ahora si No 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 se corta Cuando Estoy guardando O cuando estamos Invitando a alguien Se corta la transmisión Pero Esto que no lo quiero Para nada Munición Incendio Bueno La podría guardar Vamos a hacer Potingues De vida Y esto Vamos a cogerlo Y lo vamos a ir Guardando Por si Las moscas Ahí Vale Y esto igual Que no lo estamos Utilizando Para nada Para ver las cositas Que hay Escondidas Vale Mira Uy Que de cosas Vale El azul Que es para desmontar Tampoco lo queremos El rojo Si me interesa Y el amarillo De momento Lo voy a guardar Vale No he guardado El rojo Ah Dejamos el amarillo Por el momento Si está bien Hierbas Munición A ver Por aquí No hay nada Vale Zoe Mía Churri Churri Azorcista Vale Vamos a por ti Hola Masi ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí Los tengo Que si los tengo Pues no sé Que se supone Que tengo que hacer Que si los tengo Los ingredientes Ah Espérate que a lo mejor Tengo que salir Y volver a entrar No Los tengo Los ingredientes ¿No? Ah no Me falta el feto Vale Me falta La cabeza Del serie D Que me has pedido Calidades No tengo Calidades Que fuerte No Es verdad Tienes razón Vale Esperar un momento Cierro y abro Vale O sea Cierro y abro No Se va a poner en azul Recuerda Oscar Que le tienes que dar Al pri Cuando Para que se vuelva a ver Mmm